Oiga esto, esto es una composición del señor Eric Sánchez Como el DJ Tato está aquí conmigo, todo es posible Escuche, disfrute, porque oiga lo que dice esto ¡Agárralo mi hermano! ¡Agárralo mi hermano! ¡Agárralo mi hermano! Estoy creyendo en ti, sin sospechar Que solo estaba frente a una profesional De la mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar y estúpida mentira Y yo que me creía en tu destino No fui sin uno más de tu camino Me marcho, bordiéndome de rabia y de tristeza Me guardo mis afanes de grandeza Jugué a ganar y solo he conseguido Un puesto en el reparto de tu olvido Y fui creyendo en ti, sin sospechar Que solo estaba frente a una persona que solo estaba frente a una profesional Mentira Una vulgar y estúpida mentira Jugué a ganar y solo he conseguido Ser un juguete más Mentira Tu vida es una mentira Eres mala y traicionera Engañas a cualquiera Bandonera Mentira Tu vida es una mentira Tu no tienes palabra Tu no tienes palabra ni juramento A ti yo no te creo nada Mentira Tu vida es una mentira Fue el juguete de tu engaño Y ahora vete mentirosa Y yo me enamoré de ti Mentirosa Sabrosa Un juguete más Juguete de tus mentiras Fuiste el juguete La trampa El engaño Perfecto Ya no quiero quererte así Un juguete más Fue el juguete de tus mentiras Fuiste muy cruel Me partiste el corazón Fue el juguete más Fue el juguete de tus mentiras Allá en el cielo El Señor te perdonará Todas tus injusticias Jamás a usted no va a perdonar A usted no va a perdonar A usted no va a perdonar